Homenaje por la conmemoración de los 50 años de su extensa trayectoria, promoviendo la cultura y el canto popular de nuestra provincia, las voces de Oram. Hace entrega el señor Vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, don Mayur Lapad. La Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, al señor René Gerardo Flores. Homenaje por la conmemoración de los 50 años de su extensa trayectoria, promoviendo la cultura y el canto popular de nuestra provincia, las voces de Oram. Hace entrega el señor Senador por el Departamento de Oram, don Juan Cruz Cura. La Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, al señor Nicolás Verón. Homenaje por la conmemoración de los 50 años de su extensa trayectoria, promoviendo la cultura y el canto popular de nuestra provincia, las voces de Oram. Hace entrega el señor Vicegobernador de la provincia, don Antonio Marocco. Habla a continuación don Federico Córdoba de las voces de Oram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!